Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el gobernador del estado, Mario Anguiano, dio el grito de independencia desde el templete dispuesto afuera del palacio de gobierno. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El acceso al Jardín Libertad y Torres Quintero fue controlado por elementos de la Policía Estatal y Procuraduría de Justicia, quienes haciendo uso de barras detectoras de metales, revisaron uno a uno a los ciudadanos chicos y grandes para garantizar la seguridad en el evento, además de contar con el apoyo total de elementos de la Cruz Roja. Por las calles, de forma discreta, elementos de la Marina Armada de México patrullaban la zona. Era fácil saber que un alto mando militar se acercaba al palacio de gobierno, pues era rodeado en todo momento de marinos armados. Al final, afortunadamente no se reportó nada que lamentar y así los colimenses pudieron disfrutar de un buen evento lleno de seguridad, regresando sanos y salvos a sus casas. Gracias. 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 Gracias.